Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer ahora es Voy a ir a buscar un pastelito de mi empresa Que están como están de bueno Están riquísimos, están asquerosos Cántale, cántale a la vida Cántale, cántale al amor Cántale, cántale a la vida Cántale, cántale al amor Cántale, cántale a la vida Cántale, cántale al amor Cántale, cántale a la vida Cántale, cántale al amor ¡Gracias por ver! La vida te da sorpresas, cantale a la vida, amor, solo hay tristeza, cantale a la vida, cantale a la vida, cantale a la vida, si tu buscas la felicidad, cantale a la vida, te encontrarás. Estamos con Maida Marichal, concejala de comercio, y como está viendo esta noche en blanco en la zona alta. Buenas tardes Sebastián, pues mira, está empezando a llegar la gente, está empezando la sal por puerto y la noche en blanco, y si no es por el viento yo le daría una puntuación muy alta. Bueno, el tema del viento no lo podemos controlar, pero están viniendo, ya se ven muchas familias, muchos niños, los artesanos tienen todo ya preparado, los comercios, estamos muy contentos. ¿Qué esperas? ¿Que tenga éxito entonces esta noche? Sí, yo espero que sí, que todo sea un éxito, que todo el mundo llegue a Puerto del Rosario, y se animen a participar en esta noche en blanco. Bueno, gracias. Mucha naturalidad, sí. Sí, no, claro. Ah, mira, ya vieron los alumnos. Sí. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la... 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 ¡Gracias! 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 Con tu carita tan viral, el mundo tiene que ver su hermosura Con una mirada me voy de aventura, me tienes enfermo pero tú tienes la cura Y sin duda, esa niña debe ser famosa Baby eres tan hermosa, que tus amigas tan celosas Esa niña debe ser famosa, baby eres tan hermosa, que tus amigas son celosas Famosa Esa niña debe ser famosa, baby eres tan hermosa, que tus amigas son celosas Esa niña debe ser famosa, baby eres tan hermosa, que tus amigas son celosas Famosa Tiene el club entero mal, ella ni tiene más de un mil en Instagram Creo que ese cuerpo, baby, se merece más, no necesita ni un flash El mundo tiene que ver su hermosura, con una mirada me voy de aventura Me tienes enfermo pero tú tienes la cura Y sin duda, esa niña debe ser famosa Baby eres tan hermosa, que tus amigas son celosas Y te doy mi cabrón, que tus amigas son celosas Y te doy mi cabrón, que tus amigas son celosas Y te doy mi cabrón, que tus amigas son celosas Y la que no sabe nada Y así te da cuenta, para que yo te pueda soltar Kay y así, te doy mi cabrón, que tus amigas son celosas Amén.